Música Buenas tardes a la señora decana, buenas tardes a los profesores, buenas tardes a los estudiantes e invitados que han llegado a la cátedra. Para el día de hoy tenemos una cátedra bien interesante, es la sesión 3 y se llama Había ya las nuevas ciudadanías. Existe una pregunta que vamos a estar tratando de desarrollar durante todo el día, de aquí a las 6 y ojalá que podamos entender lo que significa. La pregunta es, ¿cómo construimos una ciudadanía desde un contexto donde sólo los seres humanos se ven con derechos? No la vayan a olvidar. En el orden del día tenemos el registro de asistencia, ya creo que terminamos. Luego tenemos las palabras de inauguración y apertura de la sesión por parte de la señora decana Narda Giraldo. Luego tenemos el videoconferencia, luego tenemos las ciudadanías comprometidas con Había ya la y el buen vivir, va a haber un recorrido por las sedes si es posible, tenemos un plan B si la lluvia no nos lo permite y por último tenemos un ritual de cierre y compromiso. Entonces, habiendo leído el orden del día, comenzamos con las palabras de apertura por parte de la señora decana de la Facultad de Educación Física. Buenas tardes para todos. Primero que todo, pues quiero agradecer que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo para venir aquí a este lugar, que si bien es cierto es muy sencillo, es muy acogedor, porque estamos en medio del entorno natural, o sea, estamos más cerca del entorno natural, con algunos inconvenientes, algunas fallas, pero pues muy contentos de que ustedes vengan, porque estamos un poco a las afueras de la ciudad, tenemos una nube propia, o sea, así es normalmente el clima, al medio día hace sol, luego llueve, o sea, aquí vivimos las cuatro estaciones. Entonces, que se haya dado la oportunidad de venir a conocer Balmaría, que también es un proyecto ambiental, también lo hemos pensado desde la universidad como un proyecto ambiental y hemos procurado también hacer de estas instalaciones un lugar para el encuentro con la naturaleza. Y esta cátedra ambiental, pues la hemos venido apoyando acá desde la facultad, porque pues también tenemos un pensamiento sobre la ecología, sabemos que con toda la situación que se ha venido dando, toda la crisis mundial que hay en este momento, es necesario que reflexionemos y eso pues es un cambio que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí estamos en un punto en que puede ser el punto de no retorno. Y con el trabajo que se viene haciendo desde a nivel mundial, desde las diferentes fundaciones, desde cada persona, desde todos los lugares, creo que se ha venido aportando de a poquitos, de a granitos de arena y estamos en una posibilidad aún de poder reestructurar nuestras formas de relacionarnos con los entornos naturales, nuestras formas de relacionarnos con los otros, con la comunidad, con las otras personas. Entonces, pues estas cátedras son, creo yo que son muy importantes retomar nuestros orígenes, porque si bien es cierto, el mundo capitalista y todo este sistema en los últimos 300 años le ha hecho más daño al entorno natural de lo que las comunidades o las personas ancestrales las han hecho, lo hubieran podido hacer en mil años o un poco más. Entonces, estamos reflexionando y bueno, pues estas cátedras creo que son muy importantes por eso, que vengan de otros lugares, que nos sumemos, porque nos estamos sumando a una causa que en realidad nos compete a todos. Así ahorita salgamos y nos subamos al Transmilenio que va a botar no sé cuántos, cuántos y además cuántas toneladas de CO2 podrá producir en un día, pero estamos tratando de aportar con este tipo de reuniones y este tipo de encuentros. Bueno, pues además de festejar que estén acá, pues hemos hecho todo lo posible por recibirlos, porque estén bien, que ojalá puedan hacer un recorrido por las instalaciones, que se sientan cerca al entorno natural, tenemos un lago, tenemos una huerta, hay bastantes cosas para ver acá y sobre todo para relajarse. Entonces, para no extenderme más, de verdad agradecerles. Si ustedes se dieron cuenta, por donde entraron no hay puerta, no está muy cerrado, o sea que aquí siempre va a estar la puerta abierta para cuando quieran venir, la hemos quitado para evitarnos ese problema. Pueden venir cuando quieran, está en su casa y agradecerle obviamente a los organizadores del evento, especialmente a la profesora Liliana Mora, que en algún momento ha tomado el liderazgo de esta cátedra, hemos tenido algunas contingencias y ella nos ha venido apoyando. A la profesora Caterina Aldana, también que nos ha apoyado acá desde la facultad, a la profesora Ivonne Rodríguez, que hoy no nos puede acompañar. Y a todos ustedes, que esto es una idea de tratar de cambiar un poco el pensamiento y de cambiar nuestra relación con el entorno y con los otros, para que esto dure un poquito más. Muchísimas gracias y están en su casa. Muchísimas gracias, señora decana. También vamos a invitar a una compañera nuestra, compañera de la licenciatura en Biología, profesora Diana. Vamos a invitar a Siu. Hola para todos y todas. Mi nombre es Siu, es la traducción de mi nombre en lengua, en lengua muscúbón, que es la lengua del territorio. Bueno, agradezco a los profesores la invitación, pues estar aquí acompañando esta cátedra. La idea es, pues iniciar con este ritual. Es un ritual de apertura, un ritual de bienvenida, un ritual de presentación al territorio. Les voy a pedir que se pongan de pie. Entonces, la idea de este saludo que se hace al territorio es tener en cuenta que nosotros estamos influenciados por muchísimas, muchísimas energías, que no son unas energías intangibles ni invisibles, sino son energías que están dadas por el sol, por la luna, por nuestros mismos cuerpos, por toda la biología que hay en nuestros cuerpos y que seguramente no somos conscientes a diario. Estos siete puntos cardinales, pues son precisamente la bienvenida a la madre, decirle a la madre que somos hijos de ella, que estamos aquí en conmemoración también de ella y que todo esto que nos pensamos ahorita, todo esto del buen vivir, todo esto de recuperar el pensamiento, los nuevos pensamientos, las nuevas alternativas de la playa yala, pues es precisamente en defensa de ella como nuestro territorio. Entonces, vamos a saludar a los pueblos del norte, el punto cardinal del norte, donde está la sierra nevada de Santa Marta, donde se guardó mucha de la información, mucha de la memoria, que los abuelos muiscas no pudieron guardar por muchas circunstancias aquí en el territorio. Los vamos a saludar, los vamos a rendir tributo. El norte representa el color blanco y el color blanco representa la memoria de los ancianos. Ahora vamos a conmemorar el sur, el sur está representado por el color negro, los niños, la infarcia, que es la semilla, esa semilla que sembramos, esa semilla con esa intención, esa semilla que sembramos en este tipo de procesos. Saludamos a los pueblos del Amazonas y los conmemoramos. Saludamos a los pueblos del Oriente y el Occidente, a los puntos cardinales del Oriente y del Occidente representados por la mujer, por la energía femenina, por el hombre, la energía masculina, la energía del padre, esa energía del sol que fecunda la energía masculina, a la mujer, representada por las lagunas. Le dimos permiso y nos presentamos. Ahora nos presentamos a los puntos cardinales de arriba y abajo, que representan el pensamiento de la madre y el padre. El suelo, la tierra, la hinchua guayá, es donde pisamos, es el lugar en donde tenemos que asumir. Por último, entonces quiero pedirles que nos coloquemos la mano en el corazón, que es el último punto cardinal, es el nosotros, nosotros mismos, nuestro territorio, y es el cómo nos concebimos a través de nuestras propias prácticas en el territorio, cómo esa memoria llega a nosotros y cómo recibimos esa memoria. ¿Qué vamos a poner en esa semilla y cuál es la intención de esa semilla que colocamos en esta carta desde el día de hoy? Le dimos permiso a Padre Márez, nos presentamos. Queremos ser bienvenidos en su territorio. Muchas gracias, Siu, y para los que la conocemos como Lina Rocío Camacho, ella me estaba contando que Rocío es la traducción Siu, que significa el agua que está en el ambiente y queda en las plantas, eso significa Siu. El siguiente punto es una videoconferencia, las personas que nos van a estar dando la videoconferencia son los señores Martín Leiner, Julio Tobar Galvez y María Tellez Acosta. Para ustedes, la videoconferencia. Saludos a todos. Para que por favor tengamos un poco de contacto, va a ser un poco indiferido y perdonarán, pero con la tecnología de la pedagógica nos la puede. Hoy me acompaña. Buenas tardes, mi nombre es María Tellez, yo soy licenciada en química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en docencia de la química de la misma universidad y estudiante doctorado de la Martín Lotería Universidad. Hoy me acompaña el profesor Julio Tobar, a quien ya le doy la palabra para que se presente, y el profesor doctor Martín Linder, y les vamos a compartir hoy algunas experiencias didácticas en el marco del buen vivir y la complejidad. Entonces, le doy la palabra a Julio. Muchas gracias. Un saludo a todos, mi nombre es Julio Tobar, también soy hijo de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en química y de la maestría en docencia de la química. Desde el 2015, octubre 2015, estoy aquí haciendo el doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Martin Luther, Halle Wittenberg, y hoy les voy a contar algunas de mis experiencias relativas a la educación ambiental y que de alguna manera se acercan a la idea del buen vivir. Profesor Martín. Mi nombre es Martín, soy profesor de didáctica de biología y geografía en Alemania, en esta universidad. Mi experiencia es larga, porque yo he ido a Ecuador por tres veces y tengo mucha experiencia con buen vivir de Ecuador y también de Alemania. Hemos hecho conferencias de buen vivir aquí. Muy bien. Yo hablo inglés en el futuro, así que... Bueno, pues, ¿quieren? Inicio yo. Bueno, la experiencia que yo tengo como docente ha sido más que todo relacionada con el diseño curricular, con las competencias en ciencias, y pues estoy empezando a iniciarme como en este proceso de la educación ambiental. La experiencia que yo les voy a compartir hoy es más que todo o hace parte de una reflexión que hemos tenido con un grupo de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en el marco de una asignatura de bioética ambiental para el programa de licenciatura en recreación y turismo de la Facultad de Educación Física. Digamos que ha sido como el compartir esa experiencia desde una visión un poco lejana, pero con la que me identifico mucho, y pues es lo que quisiera resaltar. De esa experiencia, lo primero que quiero mencionar es la manera como se está desarrollando el espacio académico en relación con la huerta Huayra. Pienso que son esos escenarios que son propicios para fortalecer los procesos de formación con los estudiantes, en este caso particular estudiantes que no son, digamos, de un campo muy relacionado con las ciencias, pero pues con los que se está llevando una experiencia de formación ambiental muy bonita. Al respecto, me gustaría decir que, bueno, la manera como se ha vinculado a los estudiantes, por ejemplo, haciendo el primer diagnóstico para la identificación de potencialidades y aspectos por mejorar de la huerta, yo tuve la oportunidad de participar en esa, digamos, como en esa vivencia de los estudiantes en la huerta, de hacer ese diagnóstico, de ver su motivación, la motivación de los profesores, de sentirse ya un poco más apropiados de lo que es la huerta, de que no se están desarrollando los contenidos del espacio académico alejados de un contexto o de una realidad inmediata a los estudiantes, sino que se están desarrollando dentro del mismo escenario o dentro de algo que les pertenece en la Facultad de Educación Física. Entonces, mientras sigo desarrollando mis puntos, le doy la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias, María. Yo quiero contarles a ustedes mis experiencias, pero también, no solamente como profesor, sino también como un investigador. Creo que para mí es importante mostrarles todo este proceso como una forma diferente de construir conocimiento. Yo soy profesor, estoy convencido de la formación de profesores, entonces quiero compartirles esto no solamente como experiencias puntuales, sino como esas oportunidades que tenemos los profesores para construir conocimiento de otra forma, de otra manera. No siempre o no necesariamente los profesores tenemos que estar vinculados a un proyecto de investigación, a un grupo de investigación, con algo financiado, con algo premeditado para tener unas experiencias significativas. Estoy convencido porque en mi experiencia como formador de profesores en pregrado y maestría encontré experiencias increíbles de los profesores que siempre les dije, hay que recuperarlas, hay que mostrarlas, no solamente por decir, tengo publicaciones, sino también por decir, puedo de pronto aportarle a otros contextos. Entonces, con ese ánimo, es lo que les quiero contar. Primero, las experiencias como docente. Tengo, así para contarles, una experiencia que tuve con estudiantes de ingeniería. Era un curso de química para estudiantes de ingeniería, de diferentes ingenierías. El curso era de química. Había una particularidad en el, digamos, en esta universidad que limitaba la flexibilidad curricular. Y es que la universidad, como muchas universidades lo hacen, dividen el periodo académico en cuatro periodos y se hacen pruebas unificadas, de tal manera que se controla que todos los estudiantes que toman el curso de química de todas las carreras en la universidad estén viendo los mismos temas al mismo tiempo. Eso hace que haya unas condiciones que son las condiciones reales con las que nos enfrentamos los profesores, que van mucho más allá a veces de los ideales de investigación. Casi los investigadores llegan con cosas muy interesantes, muy novedosas, pero piensan que los profesores no queremos trabajar o no hacemos cosas interesantes sabiendo que hay un contexto que no nos permite. Entonces, con esa condición, ¿qué fue lo que yo hice? Ok, tengo cuatro periodos o cuatro cortes evaluativos como los conocimos en Colombia. Tengo un listado de conocimientos o de conceptos o contenidos que la universidad espera que yo desarrolle y que al hacer el examen unificado ellos están controlando que mis estudiantes hayan abordado esos conceptos. Entonces, lo que hice yo, bueno, ok, quiero, tengo esa condición, pero también quiero hacer algo diferente. ¿Qué fue lo diferente? Enfocar todos los conocimientos hacia comprender un contexto ambiental en particular. En este caso, para los estudiantes de ingeniería, yo les propuse a ellos trabajar sobre el problema de la acumulación de las llantas. Dije, bueno, ingenieros, tenemos un problema, hay un montón de llantas. ¿Qué podemos hacer entonces desde la química? Entonces, formule el problema como una gran pregunta. En general, es qué podemos hacer desde la química y desde la ingeniería para recuperar, para tratar o manejar esas llantas. Y después, tomé esa gran pregunta y la desglose en cuatro preguntas más pequeñas, una para cada corte evaluativo, de tal manera que yo buscaba tomar el grupo de conceptos químicos que correspondía para ese periodo y a través de la pregunta enfocarlos hacia leer el problema. Entonces, de esta manera los estudiantes organizan sus grupos de trabajo, se les plantea la situación general, la pregunta general, se hacen varias actividades de reconocimiento de sus ideas previas frente a la química, el reconocimiento del contexto, la situación-problema, y también el cuestionamiento de ellos como ingenieros, cuál es su deber o cuál debería ser su acción frente a ese tipo de problemas. Entonces, finalmente, los estudiantes plantean una hipótesis de qué es lo que ellos creen que podría suceder desde la química para transformar esa realidad. Trabajamos durante los cuatro periodos tratando de responder estas preguntas desde la química. Por supuesto, hubo actividades en las que desarrollábamos los conceptos químicos, otras actividades en las que nosotros abordábamos el tema, haciendo lecturas, noticias que tenían que ver con el problema, pero también siempre vinculando. Listo, ok, estoy viendo esto, es reacción química. ¿Cómo la reacción química podría potencialmente ayudarme a entender qué está pasando con esto y cómo puedo resolverlo? Eso en términos generales con esa experiencia. Otra experiencia tiene que ver con un curso de química también para profesores de biología en otra universidad con otras condiciones. ¿Cuál fue el problema ambiental que yo decidí elegir acá? El tema de la contaminación de los cuerpos de agua en la ciudad de Bogotá. Entonces, llego, profesores, somos profesores de biología, tenemos un curso de química y quiero que como profesores nos pensemos frente a cuál es nuestro rol, frente a esto, y también qué podemos hacer y cómo nos vamos a pensar más adelante con nuestros estudiantes. Para algunos fue raro, como estamos en un curso de química, creemos que nos enseñe solamente química. Entonces, de hecho, porque en este contexto sucedía que muchos estudiantes estaban allí por un momento porque su sueño era ir a estudiar ciencia pura en nuestras universidades. Entonces, como que sí un choque en un momento, y eso me sorprendió de lo que lamentablemente para mí, como profesor, ver que los ingenieros estuvieron muy felices y muy abiertos a recibir esta forma de entender la química, pero con los profesores en formación inicial, como lo preguntó, ¿para qué esto? ¿Y por qué? Yo no quiero hacer esto. Entonces, yo dije, lo siento, yo sé que es un curso de química, pero no para puristas, es un curso de química para profesores. Entonces, tenemos que pensarnos como profesores. Y lo mismo, tomé preguntas que fueron orientadoras para vincular los conceptos químicos con el problema. Aquí me centré mucho también en el tema de lo organizacional de los grupos. Ahí me se tuve en que, bueno, tengo unos grupos de trabajo, son unos proyectos, tienen unas hipótesis, y me enfoqué mucho en el diseño de las estrategias de acción, cómo guiar esas estrategias de acción, asignando roles a los estudiantes, rotando los roles. Bueno, hubo una predominancia en el tema de ese trabajo, como se dice, de lo estratégico y de la evaluación, autoavaluación y la co-evaluación, siempre con unos criterios provistos por mí en guías. Eso en términos generales. ¿Qué les puedo decir de estas experiencias? Yo sé que no hay mucho detalle, que podríamos y deberíamos hablar más sobre este tipo de experiencias, pero hay cosas importantes acá, que además de ser un curso de química, me está dirigiendo hacia una formación ambiental. ¿Por qué? Porque estoy diciendo los sujetos, miren qué es lo que estamos aprendiendo. Primero, como disciplina, podemos tratar de entender qué está sucediendo a nuestro alrededor, pero también entender las implicaciones que tiene la química, que tiene la ciencia, que tiene la tecnología. En otro momento, también aquí es importante, y que puede ser transferible a otros ejemplos o a otros contextos, es decir, no por ser un caso específico, no quiere decir que no por otros contextos, es que los profesores podemos pensar en trabajo por proyectos, podemos pensar en utilizar las preguntas como una forma de orientar tanto el objetivo de los estudiantes en términos de aprendizaje, también como la forma en que yo quiero dirigir ese aprendizaje, porque yo tengo que planificar cómo hacer un proyecto que no es algo sencillo, cómo resolver el tema que tengo del tiempo, que no tengo tiempo, que tengo un jefe, que tengo los contenidos y tengo que cumplir, y cómo todo eso lo organizo. Entonces, la pregunta o las preguntas, me parece que es algo muy interesante allí. Otro aprendizaje que tengo yo de esas experiencias, de esas experiencias es el tema de la evaluación, pero no una evaluación, si es una evaluación, por supuesto, formativa, si es una evaluación para regular, que es una evaluación reflexiva, pero tampoco puede ser una pregunta que también sabemos que no es buena, una evaluación, perdón, que no es buena de estudiante, póngase una nota o diga usted qué piensa. Creo que también es importante tener unos criterios de evaluación siempre acordados, que tengamos claro, esa es nuestra meta, esto es lo que queremos hacer, entonces, a partir de esto, por favor, evaluése usted, evalúe a sus colegas, evalúe a su profesor. Digamos que son términos generales de esos aprendizajes. También otra cosa muy importante para mí es que, en cada ocasión, yo tuve, como todo ese recorrido teórico, de mi formación como profesor, y siempre desde allí orienté cada una de las experiencias. En un momento me centré en los procesos mental cognitivos, en otro momento, como les dije, en el tema de las estrategias, la formación estratégica, en otro momento, en el tema de la relación de ciencia, tecnología y sociedad ambiente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué quiero contarlo? Porque quiero decir que, cada profesor, desde sus diferentes perspectivas teóricas, y sus preferencias, también puede acercarse a la formación ambiental. No necesariamente tiene que haberse formado entre esa, digamos, cártela de educación ambiental, sino que yo puedo decir, oiga, desde esa perspectiva, yo puedo hacer algo. Entonces, todos los perfiles docentes pueden aportar. ¿Por qué allí hay algo de buen vivir? Cuando yo planteo este tipo de situaciones, es una aproximación a pensar, una forma diferente de relacionarnos entre nosotros, una forma diferente de entender lo que me rodea, de entender que soy parte de algo y que no estoy fuera. Es decir, que aquí se aleja esa idea de vamos a la naturaleza. No es vamos, estamos en la naturaleza. Entonces, estamos acá, estamos influyendo, somos influidos, y tomamos decisiones. Y al tomar decisiones, construimos el ambiente en el que estamos. En el momento en que el ambiente es entendido como algo que construimos, ese es el punto del buen vivir, porque entonces sí hay una posibilidad de construir un ambiente diferente. No es algo dado que me tocó, que el sistema me lo impuso, sino que yo construyo y puedo construir otro tipo de ambientes. En esta medida, entender el ambiente desde una postura compleja, y al ser humano desde una postura compleja, que influye, ese influido, que tomamos decisiones y construimos, es una alternativa diferente al sistema tradicional consumista, y esto nos está mostrando que es una postura en el marco del buen vivir. Eso es todo por ahora, para mí. Bueno, digamos, bueno, bueno, antes de que se duerma, hasta ahí, hasta este momento, usted que tiene así claro, qué es lo que querían postular ellos, hasta ahorita, qué sería el buen vivir para ellos, en este momento, qué han dicho. ¿Nadie? ¿Yo hago dedo prácticamente? ¿Debo prácticamente? ¿Su merced? Eso, yo sabía que se tenía la intención de hablar. A ver. El diante de diferentes formas, desde la clase, por ejemplo, con lo de las diantas, entonces, es como, como regalo, como nos vamos a dar a ese interés, si no estamos en la naturaleza. Eso hace que... O sea que esa sería una idea de fuerza. Nosotros no vamos a la naturaleza, sino todos nosotros somos naturaleza. Eso es uno de los principios de buen vivir. ¿Listo? ¿Qué más? Y eso es una forma compleja de... ¿No? No en la parte, sino... Listo. Entonces, vamos. Una, no somos, no estamos, si no somos. Y la segunda, todos tenemos que partir de una complejidad. ¿Listo? Ya. ¿Qué más? Su mercedera. ¿Está que se habla, yo sé? ¿Qué otra cosa están postulando ellos? Pues que, desde todo lo que sea, también que todos los perfiles, sí, en esta manera que todos estamos involucrados, como profesionales, desde diferentes miradas, pues podemos aportar, a esa formación ambiental. Entonces, para que usted haga temas ambientales, ¿necesita tener una formación específica en lo ambiental? No. ¿O tiene que estar inscrito en una cátedra que diga, yo solamente voy a dar conceptos ambientales? No. O sea, que una persona, por ejemplo, que se formó en ingeniería mecánica, ¿podría? Sí. Claro. Tendría algunos elementos, lo que pasa es que tendríamos que conversar desde qué resort estaría parado. Por ejemplo, una persona que no tiene ningún tipo de formación. ¿Una persona que está por allá en una vereda? Podría. ¿Podría? Sí. ¿Cómo se le ocurre? Estamos aquí solo los ilustrados, ¿no? Ah, no. ¿Se equivoca? Ah, entonces, lo que pasa es que toca contextualizarlo, pero el buen vivir nos hace parte a todos. Lo que quiere decir que usted, desde el lugar desde donde esté, tenga la formación que tenga, o no tenga formación, estaría llamado a hacer procesos ambientales, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es importante como para decir, vea, yo no me he dormido, se lo juro que no me he dormido, no sé. Sí, yo la veo con cara de concentración. Que hay que reflexionar, ¿no? Yo la veo que está diciendo, no, hay que pensar, hay que situarse, ¿sí o no? Eso también hace parte del buen vivir, ¿no? El reflexionar, el situarse, el buscar cuáles son las aristas, el no quedarse con el primer input. ¿Qué más? Muy buena aporte. Muy buena aporte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso pasa de lo global, pero también a lo virtual? Cuando ella dice, pudimos construir un proyecto que se llama Guaida, que estamos pensando en cultivar, en tener alimentos limpios, pues parece que trasciende ese discurso de la queja, de que todo está mal, y algo muy bajo. Que eso tiene que ver con el discurso ambiental, o sea, ¿cuánto me comprometo? ¿Y cuánto también esas grandes silencias llevan a cambios? Aparte de las grandes luchas que hay que dar, como también existen colectivos limpios, colectivos, una cantidad de políticas, ¿no? Pues me llamó mucho la atención esa parte. Y otra cosita, por no hablar mucho, los procesos que requieren, no solo para los licenciados, sino para cualquier sujeto de autonomía. O sea, podemos tener un currículo encima, podemos tener una evaluación encima, pero ¿cómo hacemos para jugarnos otros tipos, otras formas de hacer? Eso es lo que... Entonces, fíjese que ahí, hola, si yo no les estoy transmitiendo, qué pena. Fíjese que ahí, lo que también están tratando de hacer, es darnos un poquito, esa potestad de ustedes decir, oiga, yo en lo concreto, puedo tener acciones que redunden, en el beneficio colectivo, en lo ambiental. O sea, que lo que usted hace aquí, perjudica al que está en la conchinchina. Perjudica al animalito, que usted nunca ha visto, lo conoce, no, pero a ese animalito lo perjudica. Y usted tampoco puede estar todo el tiempo esperando, a que otros le resuelvan el problema, porque es que al final, los que nos vamos a extinguir, somos nosotros. ¿Usted cree que se acaba la casa humana, y el mundo también se acaba? No, mi querido. O sea, sobrevivir a las cucarachas, y a una sociedad de cucarachas, y a un paro grisalos también. Pero, digamos, en ese contexto, cuando usted tenga una situación de esa manera, usted no puede decir, no, esto sucedió porque todo lo hicieron. Yo no. Yo estaba tan limpio y puro, tan prístino, que todo lo que yo hice, redundó en beneficio para el medio, para donde yo he estado. No, y resulta que no, compadre, porque es que hay muchas de las cosas que estamos haciendo a diario, que perjudican el tema ambiental, que perjudican en el tema ambiental, de lo cotidiano. El que usted le habló mal a Nicolás hoy, entonces Nicolás se fue triste, meditabundo, y por eso usted ya dañó esa relación, esa primera relación ambiental. Se fija y se va y dice, no, pero fue una boba, yo se lo leí, y oiga Nicolás, si subió el video que era. Uno no sabe, uno no sabe cómo está la persona tampoco. Un día, boté tal cosa en tal lugar, eso no es mi problema, para eso hay personas que recogen la basura. Si usted está pensando así, también usted tiene que pensar qué consecuencias trae eso. Hola, ya vamos a retomar el tema interdisciplinario, al que ha mencionado la profesora, y el segundo profesor. Estaban los primeros estudiantes de la física, que integra al proyecto de guayas, y la segunda parte, el profesor de la física, pero donde había ingenieros, donde habían docentes, y la necesidad de que se entienda que los problemas ambientales son represores en todo. Por más que estamos pensando en un mismo curso de química, hay diferentes tendencias similadas de eso, como yo desde cualquier perfil ese conocimiento lo puedo adaptar a analizar problemas que son ambientales y problemas que son de todo. El uno lo estará mirando en perspectiva ingeniería, dándole una solución a la llanta, pero también está gestionando un problema ambiental, el otro lo estará viendo desde un punto de vista químico, transformación de una sustancia, pero que igual se está aportando al tema ambiental. Y el otro está mirando, el propio de fondo está mirando estrategias pedagógicas de cómo enseñar de manera distinta lo ambiental, y creerse con una percusión de respirar todas las cosas que nos van a unir en torno a los problemas. Y en eso estar pendiente es que todo es humano, no es que usted haga las cosas mucho mejor, que el resto, o que hay, ellos sí lo hacen bien y en cambio yo mal, sino que todos estamos humanos, todos, desde su profesión, desde su quehacer, desde donde sea, todos humanos, todos restan, ¿no? También puede pasar, pero pensémoslo en positivo, pensémoslo que esa interdisciplinariedad nos va a dar la posibilidad de tener una mejor resolución, ¿listo? Vamos a jugar a que nadie se dormía, vamos a empezar con la fase en la que habla el profesor Martín, para que le pongamos un poquito de atención y les mandamos algunos de los cuestionamientos a los profesor Martín, ¿listo? Bueno, sobre mi experiencia en enseñar Buen Vivier o Buen Vivier en general? Sí, en general. Bueno, mi experiencia en general comenzó con la idea de Buen Vivier como otra forma de sustentabilidad, porque la forma de sustentabilidad europea de sustentabilidad depende muy mucho de nuestros abordajes técnicos. Por ejemplo, tenemos problemas con las caras, porque de la co2 extinción, o exaustación, así que la co2 heats la atmósfera y así, 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 así. Entonces, estamos pensando en construir electric cars, pero esta no es la solución. La solución sería algo más. Y esto es por lo que empezamos a buscar otra solución para la educación ambiental, en el sentido de desarrollo de sustentabilidad. Y, quizás, 10 años atrás, la idea de Buen Vivier que nos acompañamos y aprendimos mucho sobre Buen Vivier de un embajador ecuador. Entonces, tuvimos contacto con Berlín, que no es muy cerca de aquí. Y, también, tuvimos contacto con Alberto Acosta, quien escribió parte de la idea de Buen Vivier en la constitución de Ecuador, y, también, la constitución de Bolivia, creo que, fue influenciado por el Buen Vivier concept. Entonces, empezamos a investigar en Buen Vivier en un modo académico. El modo académico significa investigar en papers, investigar en personas que están involucrados en el Buen Vivier proceso. Y, luego, came la idea, ¿por qué no ir a Ecuador y tener una primera impresión de cómo Buen Vivier es trabajando en práctica? Entonces, vamos a Ecuador por dos veces con muchos estudiantes, con más de 60 estudiantes, doctorado, profesores y maestros. Y, luego, vamos a hablar con los estudiantes. I'm so sorry, excuse me, please. And, after that, we had some discussion rounds, of course, with the students. We had two PhD thesis on Buen Vivier. One was just defended last week. And, so, this is the German academic way where we really are going to improve our academic insight into this concept and into the realisation. We also joined conferences in Berlin with the ambassador and then our final decision was that the European way or the Eurocentric way, how we call it, of making sustainable development is now overcome by Buen Vivier because the Eurocentric way sees economy, society and ecology as three columns. So, they are standing as a column and on top, the roof, is sustainability. But, of course, a column is a separate thing. So, as Julio already mentioned, man, society is one of the columns, is not different from ecology. It is the same. It's like man is not different from nature. We are nature. And, my skin, my brain, my intestine, my food, the coffee we drink, this is nature. So, there is not their nature here human. It is everything together. And, this was, I think, one of the most impressive outcomes of our excursions and of the doctorate thesis we had that we should think in a different way than just have columns of development. We should think it more globally, more inclusive and more respectful to each and everything. I mean, even technique or medicine is not bad. It could be harmful. It could be poisonous. And, technique could destroy large parts of the world. But, it is not bad itself. The bad thing is when we make competition out of it. And, we should search for ideas where we could combine and where we could really let it grow together. And, I think this is the largest outcome we had. I didn't put it so much into my teaching with students. I think it was more the theoretical part which we now dig out. And, now we are going to make it, of course, into practice. This is the second step. I have to excuse, it's a very German way. First making theories and then making practice. But, we learn. Of course, we did it in the way that we learn from the practice which we saw in Ecuador. Yes. And, there are different epistemologies because you start for the theory and then the experience and you start for the experience and then the theory. Very typical for us. I have an excuse for that. And, I think that it is also the case of the experience that I share with you. As you said, as you said, the teachers have a lot of ideas and have a lot of processes that, of course, they themselves are not aware of that they are quite important for the students and for the medium in which they are developing. So, what we are seeing is that they are experiencing very significant experiences and that they themselves must begin to rescue. So, for example, in the case of this academic space of bioethical environmental with the Huerta was to see how, like you said, the students, for example, developing a project of research project in which the final of that project was to have an impact on that space in which they were. That space of the Huerta was the place in which they were going to develop their project and in which they were going to make effective their proposal with impact. Also, because it is not only related to the teachers and students as authors of the process, but different actors around the community. They are related to, for example, the families of the community in which they are in the house, the administrators, and all is like a system, all are connected. And related to what the professor said, me, digamos, me identifico with the fact that that we are being part of this system, that we are influencing ourselves the ones to the others and of all depends, well, more than us, as rational beings, depends on how we can find better ways to live, to be, to be, to relationship with the medium in which we are. and I think that those are like the enseñanzas of the good living. Okay. I want to add something else and it has to do with the change of those structures that we have learned, of those epistemologies. I insist on that. Why? Because it has to do with to recognize other ways to act, other ways to live, other ways to live, other ways to exist. And that's what we call the good living. It's to say, if there are some that have been successful in some way, to say so, that are in the academy, they are very well, they are very well, they are very well, but they are not sufficient for the current conditions. So, there are some ways to exist, there are some ways to relate to ourselves and that's why that also leads us to think even in cultural changes. I know that the good living talks about the recognition of the culture, of maintaining the traditions, but also have to understand what traditions have been viables ambiental. because we can say that modern modern culture is also a culture that we have to maintain and respect it. Of course, that yes, but we have to think what elements of this culture are the ones that have led to a mal-estar, a mal-vivir. So, I think that there are also ways to construct other ways to think, other ways to think, other ways to produce and also cultural changes. I think that is necessary the way we understand and we are and we are. Well, something else? Just one idea which I learned very much from the Buen Vivir observation and also which came to me just a few days ago again. The Buen Vivir was made as a political program but they said from the beginning it is a process and the process orientation is not very much in science. in science you're searching for values no, not for values for data which are which are then proved and then you have your rule or your law the scientific law and this is it. But if you think in process then it is much more like environment development and of course there is a development in all directions. It could be a good or a bad development but there is development and our life itself is a development from young to old from from stupid to smart from hopefully mostly or from thin to a bit more fat or whatever. So there is always development from sick which I'm not to healthy again. So development is the most important thing which we could bring into the environmental discussion and I think that this helps us very much because it helps us out of misery out of depression out of the feeling that nothing can change and everything is going bad. No, there will be a development also to good ideas. Yes, very good. I think to end with what said the professor is very important how we are finding new alternatives for what we call development and how we are using the advances of science technology and everything that we have around for that to make us more amiable and more amiable for all the the blood that we live in this planet. Thank you. Thank you. Until then, Bye. You want to say what did you say? What did you say to this second session? de la conferencia. ¿Qué te queda en la segunda parte? Yo no podía ver bien. ¿No podías ver bien? Pero, pues, me quedó un poquito lo de la participación en la función de la ambiental, que está hablando sobre algo así sobre qué nos compete, pero no me había quedado muy claro. ¿Tú? Bueno, sobre todo es la patrónica, no importa el escenario que sean las personas, siempre y cuando tengan en cuenta que el tiempo de vivir, interactuar no solamente como personas, sino, digamos, en esa interacción con la naturaleza, no desde una forma externa, sino con ellas. Sí, en esa manera, es... Yo he tenido algunas oportunidades en la vida y me he quedado escuchando a los expositores. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ser profesor de toxicología. Y uno dice, y bueno, ¿qué relación tiene con la licenciatura de biología? ¿Qué refleja todo esto? Ahora que he estudiado la toxicología, uno ve todo lo que uno se aplica en el día, cuando uno se levanta todo lo que se toma uno encima. Y uno dice, y bueno, ¿y el ambiente qué? ¿A dónde quedó el ambiente? Entonces uno, por ejemplo, es muy divertido verla vestirse a una mujer, es muy divertido, pero cuando empieza a colocarse cosas en su cuerpo, cuántas cremas utiliza, cuántas cosas se colocan las uñas, cuántas cosas se colocan el cabello, el tipo de ropa que utiliza. Bueno, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con todo, porque es un material sintético que es fotoreactivo. Entonces uno dice, oiga, ¿y será que podemos mejorar de alguna manera dejando el consumo o evitando algún consumo? Uno dice, pues, yo creo que sí. Y ese sería el primer paso de cada uno de nosotros, disminuir el consumo. ¿Cuántos jabones necesitamos? Yo creo que Lina nos diría, eh, profe, solamente jabón de tierra o utilicemos algo que no sea tan agresivo con el mismo tiempo. Yo siempre diría jabón reto. Pues sirve para todos. La otra cuestión, uno dice, yo soy maestro o me estoy formando como maestro. Antiguamente los maestros teníamos poder y lo hemos ido perdiendo. ¿Y el poder dónde? En esos niños y detrás de ellos vienen los papás y las mamás. Y uno dice, ¿será que puedo hacer alguna cosa? Claro que sí. Y es el momento, como decía el Señor, de sembrar la semilla. Muchas gracias. Y ahora, ellos nos están escuchando, entonces nos gustaría también que ustedes les envíen algunas preguntas para que ellos puedan responder a la pregunta. Pregúntale, por favor. Porque imagínense que ellos se están trasnochando, entonces si no les enviamos una pregunta, sería como que no sirvió de nada que se trasnoche, ni un poquito de pena. Por aquello del buen vivir y demás. Colabore, por favor. Yo quiero una... Esa es la actitud, profesora. Pero no, no, no. Una pregunta para ustedes. No, no, no. En la conferencia nos contaban un poco acerca de que se habían acercado a estudiar el buen vivir como un proceso académico. Quizás, pues digamos, en Alemania, es preguntar de pronto si han tenido una experiencia del buen vivir, digamos, en una experiencia en territorio. Más allá, digamos, de soluciones técnicas, si han podido, digamos, en un poco esta condición, si han logrado también recuperar una experiencia en territorio, en lugares específicos de Alemania, o únicamente lo han abordado desde lo acá en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta para que vayan preparando la siguiente, ¿por qué? No sé, a la realidad. Va a dar una segunda con la segunda. Tarde. Tarde. Sí, no. Buenas noches. Mi pregunta es, yo sé que ustedes están pensando en ese reconocimiento y esa identidad como parte del territorio para un buen vivir. ¿Cómo poder buscar una alternativa que solvente esa dicotomía entre el conocimiento occidental y el saber ancestral y de qué forma la podemos enseñar en la escuela? Gracias. ¿Alguna otra para que vayan preparando? ¿Vos a colaborar en el caribe? ¿Nicolas? 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 ¿Nicolas por aquí? ¿Nicolas por aquí que vea que? ¿Por este lado? ¿Nicolas? 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 Y por allá en Alemania así preocupados, mandando tesis, viniendo a territorio y diciendo como, oiga, la ruptura que debe haber en el pensamiento egocéntrico debería al menos pensar y lo hacen desde allá que están al otro lado del océano. Y usted que los tiene aquí, aquí al ladito, las comunidades aquí metidas, es más, miren, y nosotros mismos no somos capaces de reflexionar frente al tema, ¿no le produce un poquito de ruido eso? Bueno, pues, un poco pensado, ¿no? Es la respuesta que se llamaba El Buen Vivir en Alemania, luego que se llamaba El Texto en Isabel, Bolivia y Ecuador, que es el primer Buen Vivir que surge desde la misma América, ¿no? Es el sumacamano, sumacauzari, que es el que todos escuchamos en nuestra mente de memoria, que es un poco el institucionalizado, que fue el que se empleó desde los gobiernos, que los gobiernos escucharon a las comunidades y las propuestas que desde los territorios tenían las comunidades. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pueden vivir aquí? Sí, una cosa se pueden vivir en Colombia, otra cosa se pueden vivir en Ecuador, pero estamos en contextos totalmente diferentes. Entonces, en resumen, el concepto de Buen Vivir es un concepto territorial, es decir, aquí en Colombia será muy diferente, pero será muy diferente de Antioquia aquí a Bogotá, o territorio de mercantilidad, que por ejemplo acá lo tomamos desde los términos de lo Muisca, ¿sí? Pero es un poco pensarnos así, que no es un buen vivir globalizado, un buen vivir institucionalizado, sino cómo es diferente en cada territorio. Y un poco eso frente a todo el tema educativo, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Es que deberíamos acudir a la educación de Finlandia, es que haya sido en bien las cosas. Y uno dice, claro, vaya y póngalo en este contexto a ver si eso que está tan receta de cocina funciona igual acá. También cómo reflexionar frente al tema. Y darnos cuenta que entonces las condiciones que nosotros tenemos aquí nos hacen también seres especiales, también por el conflicto armado, también por todo lo que nosotros hemos tenido que atravesar, incluso por el relieve. No es lo mismo usted estar en Bolivia, a cuatro mil y punta en la capital, que estar aquí en las lindas playas, ¿no? No es lo mismo. Y eso también nos da un carácter, y eso también nos da una diferencia con otros territorios que nosotros deberíamos tener presente. Porque fíjese que el conflicto también se vivió distinto en los Montes de María, que como se vive aquí en la ciudad. Y entonces usted dice, uya, el sí, el no, y no sé qué fue lo que pasó. Pues claro, que quiénes votan. Los que nunca tuvieron nada que ver. Y entonces ustedes del televisor de su casa dicen, eso, que vayan allá y hagan lo que quieran. Claro, porque a usted no le toca recibir ese conflicto en su casa. Es un poco también tener el tema que el buen viril, fíjese, como si nos atañe a todos, ¿no? Mientras ellos contestan, vamos a tratar de explicar la otra parte de la conferencia. Entonces, mientras ustedes contestan con audio, vamos a tratar de dar explicación a lo que va de ser el taller, ¿vale? A ver si con eso lo veo. Ustedes tenían que para hoy traer impresas unas hojitas, ¿sí? Por favor, necesito que me salten en este momento. ¿Monitores? ¿Monitores, monitores, monitores? ¿Quiénes son? ¿Chicos? ¿Listo? ¿Eso? ¿Cuántas sacaron? Eran como muchas, ¿no? Que decían que por lado y lado. ¿Cuántas le salieron? 14. 14 le tuvieron que salir. Si trajo dos, bueno, ¿qué fue? Dos. Pero lo importante es que tenga con qué trabajar. Entonces, fíjese que dentro de lo que usted tiene ahí va a tener unas hojitas como estas, solamente que las va a tener discregadas. En teoría, lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy es que usted logre plasmar aquí lo que para usted sería importante de una constitución. ¿Qué sería una constitución en este momento para nosotros? Una carta de principios que le permitan validarse como ciudadana. Fíjese que lo que estábamos diciendo era que el contexto era la vía llana y lo que nosotros queríamos hacer es la generación de una nueva ciudadanía. Entonces usted dice, vea, es que en la constitución política de Colombia no está reflejado mi derecho a usar tenis cróico. Y eso es muy importante para mí en lo ambiental. Lo consiglo en donde yo crea que es muy importante. Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos lugares, si usted se fija, dice, por ejemplo, los principios fundamentales. Y luego, en ese lugar que dice de los principios fundamentales, mientras usted va haciendo el recorrido, va llenando y va diciendo, entonces, los principios fundamentales que yo creo que se debería trabajar en una constitución política, puede ser, por ejemplo, que yo tenga derecho a relacionarme libremente con todas las personas del lugar. Estoy diciendo cualquier cosa. Esos, usted los va consignando aquí, de manera que nosotros para la siguiente cátedra podamos tener un modelo de que nos reconoce a nosotros como nuevos ciudadanos. Por eso, usted trata de hacerlo bien al punto de manera que su criterio pueda estar considerado para todos. La siguiente, de los derechos, las garantías y los deberes. Fíjese que muchas veces uno dice, no, es que todos deberíamos tener derecho a, derecho a, es que yo tengo derecho a, ya, y su corresponsabilidad, mi hermano. Entonces, ya, usted tiene derecho, pero usted también debería tener el deber de tal cosa. Eso lo consigna ahí donde dice título 2. Título 3, de los habitantes y el territorio. ¿Qué debería considerarse dentro de la constitución, frente a los habitantes y frente a los territorios que cohabitamos? Lo consigna ahí. De los derechos de actores no humanos. ¿Qué significará esto? No humanos. O sea, que lo único importante en el planeta y en las relaciones no son los humanos, sino también el río, el osito, la piedra, el campo. Todo eso tiene derechos. Entonces, usted consigna cuáles serían esos que deberíamos reivindicar. Por supuesto que si usted está haciendo una redacción, tiene que hacerla como pensando para que nos quede una constitución a todos. De la organización del Estado, ¿cómo debería operar esa organización en su estado? Y vamos a tener una reflexión sobre los principios del buen vivir. Esos principios del buen vivir usted los va a registrar allí. Fíjese que cada uno de estos corresponde a un pedazo de seduto. Entonces, cuando usted lo imprimió, le salió por un lado este y por el otro lado el titulito. ¿Vale? Entonces, su misión es tratar de hacerlo lo grande. Todo lo que usted está súper inspirado, entonces lo llena título por título. Aquí solamente me pasa el resumen al final. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Una exposición de seduto. Se supone que usted tenía que traer esto personalizado a favor. Veo que se imprimió, pero por ahí no pasó la tarea. Entonces, vamos a pensar que esa tarea la dejamos para la siguiente. ¿Listo? Al final, les vamos a decir otra, digamos, una precisión frente al tema. Y adicional a eso, nosotros vamos a tener unos recorridos. Porque me imagino que usted está diciendo, oiga, nos nombraron acto Guaira, que será eso, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un recorrido por la sede. Porque también nos interesa que conozcamos este lugar. Entonces, el capítulo de los principios fundamentales nos vamos a trabajar con Diana. Y Diana va a estar con uno de los novitores. Cualquiera. Él va a estar trabajando. ¿Qué van a trabajar ellos? Van a estar ubicados en el parqueadero. ¿Vale? En el parqueadero. Ah, bueno. Tiene sufrido. Olvídalo. ¿Esa parte de los principios? Diana va a estar en esos lugares. ¿Listo? Allá van a hablar de sustentabilidad ambiental versus desarrollo sostenible. Con esa reflexión es que usted tiene que llenar el título uno de los principios fundamentales. ¿Listo? Título dos. El título dos lo van a trabajar conmigo. Título dos lo van a trabajar conmigo. ¿Qué trabajan ahí? Derechos, garantías y deberes ¿Qué es lo que yo tengo que hablar allí? Derecho a la ciudad ¿Vale? Esa va a ser mi estación Y mi estación va a ser en Transmilenio Por eso el derecho a la ciudad Tercero De los habitantes y el territorio De los habitantes y el territorio Ellos van a trabajar en la tan discutida guay ¿Con quién van a trabajar? Con la profe Katherine Que ya ahorita se las mostramos Ella va a estar en Guayra Allá les va a hablar de territorio y territorialidad A partir de eso Usted va a trabajar en habitantes y territorio ¿Listo? Cuarto lugar De los derechos de los autores no humanos Resulta que en esta sede hay un humedal Que no está reconocido como tal Y que queremos que sea reconocido Para que lo conozcan Y usted diga, vea, ese humedal hay que protegerlo Pedimos hoy a los cielos que llenaran el humedal Por eso lluvio y por eso escampo Entonces para que ustedes vayan Lo conozcan llenito y demás Con la profesora Liliana Liliana ahí les va a contar Por qué es importante Un entorno ecosistémico como ese Y cómo se hace para que acá lo proteja Título quinto La organización del Estado Entonces vamos a hacer recorrido Por los salones de acá Ese recorrido lo vamos a hacer con la profesora Dayan Y ella sí necesita apoyo de un monitor ¿Qué va a sentir? ¿O ahora sí? Entonces tú vas a estar acompañándola Para que nos quede esta visita con Dayan Dayan va a hablar de los diferentes territorios Y cómo esos territorios se expresan en lo ambiental A través de un paradigma de las pieles de Anderbassel Porque resulta que Dayan es artista Y entonces nada mejor que ella Para poder contextualizar esa parte Y la última de los principios del buen vivir Lo vamos a trabajar en la carpa En la parte de atrás Con el propio Sebastián Y con nosotros para allá La parte del ritual de sierra ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Nicolás, ¿dónde está? ¿Les dimos papelitos de estos? Sí Listo, entonces Los que tengan papelito de este color Se vienen acá con el papelito Para cuando ya vayamos a salir Los que tengan papelito de este color ¿Los que tengan papelito de este color? Por supuesto que no está Papelito amarillo Papelito azul Entonces se ubica al personaje Y ese personaje lo va a llevar El recorrido por cada uno de los sitios De por Dios no tenemos tanto tiempo Entonces filas con los tiempos Y se están quedando mucho, mucho, mucho En un solo lugar Usted mismo ayuda a su monitora Que regule eso ¿Vale? Vamos a escuchar Porque el que nos ve en Alemania Nos mandaron ya las respuestas Entonces hay que escuchar 10 minutos más 10 minutos más Y digo, para decirle a los más Sí Buenas tardes para todos Mientras se van generando las siguientes preguntas Voy a empezar por responder la primera Que se relaciona con Cómo se ha desarrollado el buen vivir En lo académico Y pues más o menos Como la predicción que tiene Hacia lo práctico Precisamente pues ha sido Un buen equipo de trabajo En cuanto pretendemos combinar Como esa parte teórica Y los avances teóricos Que ya se han hecho Respecto al buen vivir Como ya lo mencionó El profe Martín Recurriendo a los papers A las investigaciones De primera mano Hablar con Como con los implicados De ese proceso Y digamos que Empezar nosotros a construir También una mirada Relacionada con las experiencias Que en este caso Específico Julio Y yo Y pues Algunos otros profesores Que se han vinculado Que se han ido vinculando Como al grupo Hemos tenido en relación Con el buen vivir Entonces Al respecto pues Quería contarles Que bueno Si bien se ha hecho Un trabajo teórico Que es bastante interesante Y es como la manera En la que Se construye El conocimiento Pretendemos Con ese centro Del buen vivir Relacionar Otros aspectos Que nos parecen Importantes En la práctica De enseñanza Aprendizaje Y evaluación Entonces por ejemplo Tenemos Algunas líneas En las que Pretendemos Empezar a desarrollar Esas ideas Del buen vivir Que es relacionada Con la formación En valores Relacionadas Con La educación Ambiental Desde la perspectiva Compleja La interculturalidad Que se relaciona Mucho con la Segunda pregunta Y que ya Va a ampliar un poco El profesor Julio Que se relaciona Con la formación De profesores No solamente En el área De ciencias Llámese Biología Química Física Sino Como ya lo Veíamos En uno de los ejemplos Desde otras Aristas Y desde otras Perspectivas De formación De profesores ¿No? Otra parte importante Es empezar a trabajar Con las comunidades Entonces En ese campo Si se ha hecho Un poquito De avance En lo Experimental Aquí en Alemania Dado que Se está empezando A vincular O a desarrollar Procesos Con la comunidad De migrantes En Alemania Si llámese En esas comunidades Por ejemplo Romanís O comunidades De países Que en esos momentos Están Con el estatus De refugiados En Alemania Otra parte Es como Y que lo ha avanzado También un poco El profesor Martín Es La ciencia O los La ciencia Que se desarrolla En esos espacios No No formales Si Y También Pues En algún momento Podría llegar A pensarse En el buen vivir En cuanto A las tecnologías De la información Y la comunicación Muy buenas noches Aquí son las Diez y media De la noche Primero Agradezco A la profesora Ivonne Rodríguez A la profesora Yuli Benavides Y a las demás Personas que están Vinculadas Con la cátedra Por invitarnos Y por permitirnos Compartir con ustedes Para mí Y yo sé que Para la profesora María Es súper significativo Poder participar En un espacio De la universidad Pedagógica Que es nuestra Alma mater Mientras que la profesora María Está grabando La respuesta A la primera pregunta Yo quiero Pues decir algo Con respecto A la segunda Hablando De este tema De las Aparentes Dicotomías Las diferencias Las diferencias Que pareciera A veces Irreconciliables Entre el conocimiento Occidental Moderno Y el conocimiento Ancestral O de las naciones Originarias Debo decir Que es algo Que es algo Que no Nombramos Durante La videoconferencia Porque es muy poco Tiempo Para hablar Tantas cosas Que no Es algo Que Yo esté Trabajando Directamente Ahora En el área De educación Ambiental Pero sí En mi tesis Doctoral En mi tesis Doctoral Estoy trabajando Sobre la formación De profesores De ciencias En la enseñanza Intercultural De las mismas ciencias Allí Yo Entonces Identifico Precisamente Que los profesores Se enfrentan Con esta situación Tenemos un aula De clase Que es diversa Y tenemos Diversas diversidades Una Es la Diversidad cultural Y con ello Encontramos además Entonces Que hay diversas Epistemologías Que están entonces Presentes En el aula Que desde una visión Tradicional De la didáctica De la ciencia Se dice Que el conocimiento Digámoslo así No científico A veces lo llaman Popular A veces lo llaman Conocimiento Cotidiano Del sentido común Es un obstáculo Epistemológico Para aprender ciencias Eso es lo que dice La investigación Tradicional Sin embargo Cada vez Ha sido más Mayor la preocupación Por Bueno Que hacemos los maestros Cuando tenemos Estas diversas Epistemologías No podemos solamente Ignorarlas Hay diferentes Enfoques Hay diferentes Caminos Para Para buscar Esa relación Digámoslo así Incluyente Entre esas diversas Epistemologías Y la epistemología De las ciencias Que por lo general Es lo que los profesores De ciencias Enseñamos Dentro de todo Lo que llamamos Cultura Occidental Moderna La didáctica De las ciencias Perdón La epistemología De las ciencias Es decir Los conocimientos científicos Es la forma de producir Conocimiento científico Pero también Entonces ahora tenemos eso Hay unos conocimientos Que yo llamo En mi tesis Tradicionales Abarcando muchas Muchas cosas Y unas prácticas Tradicionales Entonces Dentro de todas Esas múltiples Posibilidades Justamente yo encontré Que el concepto Que más acerca A la idea De inclusión Epistemológica Como un reconocimiento Una validación Y un uso Equitativo De las diversas Epistemologías En el aula Fue el concepto De puente epistemológico De la profesora Norma Constanza Castaño Del departamento De biología De la universidad Pedagógica nacional Es decir Para mí Fue el concepto Más acercado A lo que Quiero hacer yo Con mi tesis Y es Ayudar a los profesores A tomar decisiones Didácticas Que los conlleven A relacionar De manera Inclusiva Esas diversas Epistemologías En el aula Entonces El punto epistemológico Plantea la posibilidad Primero De aceptar Una Una Se me fue la palabra Una Diversidad Epistemológica Es decir Existe el pluralismo Primero es reconocer El pluralismo Que no solamente Está la epistemología De las ciencias Como en la filosofía Tradicionalmente se hablaba Que la palabra Epistemología O el estudio epistemológico Solamente iba para Las ciencias Y lo demás No estaba como muy Muy claro Y lo segundo Además de De reconocer Esta diversidad Y aceptar Que hay otras epistemologías También la posibilidad De los procesos Interculturales Entonces Que el puente Le dice A los profesores Profesores Reconar Unusamos la pluralidad Y profesores Creamos que es posible Estos procesos De interculturalidad Es decir De esas relaciones Equitativas Que no quiere decir Que perdamos Las identidades Pero si quiere decir Que estemos dispuestos A aprender De otras formas De conocimiento Claro Eso es Asumiendo Que queremos Una relación Constructiva Entre Las diversas Epistemologías Ya Los profesores Tenemos que también Tomar la decisión Que parte De cada epistemología Quiero llevar al aula Entonces Ok Tengo una cultura Occidental Moderna Hay muchas cosas allí Hay muchas cosas De De las epistemologías De la ciencia Tomo decisiones Sobre cuáles son los que quiero Llevar al aula Y lo mismo De la tradicional Y luego Cómo la relaciono Bueno Eso en términos generales Tiene que ver con mi tesis Por supuesto En algún momento Lo vamos a incluir Si está dentro Del trabajo que venía haciendo De educación ambiental Pero digamos que falta Esa articulación En algún momento Se hará Y Por supuesto Hace Ahora parte Del programa De investigaciones Que estamos planteando Con el profesor Martín Lidna Y con la profesora María Telles Sobre el buen vivir Como parte De las Sublíneas O subprogramas Que se articulan Y que a la final Están Integrados O Convergen Hacia el buen vivir Yo creo que Por este momento Vamos a Contar Los otros audios Yo los subo al Google Para que todos Tengan la posibilidad De revisarlo Porque por la hora Si no procedemos En la otra fase Y se nos acaba El bien No logramos Antes de que Vayan en la otra fase Yo quería pedirles Por especiales Que por lo menos En lo que respecta A la organización libre Y en la compañía De los estudiantes Dijería que está O egresado Ya Y De administración De empresas Entonces el lenguaje Que se está usando Es supremamente Enfocado A licenciados Y pues la cátedra Digamos que Estuvo abierta Que otros Permiles Vengan Entonces de pronto En la fase Donde nos vamos A desplazar Y también Ellas Se sientan Como parte Aunque Yo les he hecho Ver también Que ellas son Multiplicadoras Por tanto En algún momento También se vuelven Docentes Pues si es importante Y es importante Que ellas Cómo se integra En la segunda fase Ya vamos a tener Un poco más De explicación La primera Era porque Ellos trabajan En pedagogía Y así es Ese es un juego Pero la idea Es que esto Como es de nueva Ciudadanía Si va para todo El mundo ¿Alguno no trajo El material? ¿Alguno no trajo El material? Entonces Los que no Hayan traído El material Antes de salir Para los grupos Pasan por aquí Si no alcanza Todas que sea Como en parejitas Pero Ojalá les canse ¿Vale? Vamos a arrancar Entonces Con los monitores El colorcito Ubíquese Con el monitor Y de ahí Ya nos vamos A desplazar Procure de verdad Estar finas Con los horarios Los derechos No humanos Para empezar A hablar de eso Quiero preguntarles ¿Cuál es su relación Con el agua? Si yo les pregunto ¿Cómo es su forma De relacionarse Con el agua? ¿Qué se les viene A la cabeza? Normalmente ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué implica ¿Cómo vivimos? Nosotros Dependemos de ella ¿Dependemos de ella? Sí Porque es una relación De la más Para la cocina Para cocinar Ok Para bañarse Para bañarse Para Para recrearse Una forma De recreación Para cultivar Para Estamos Constituidos Del 70% De agua También ¿Ustedes creen Que el agua Debe ser un derecho De todas las personas? Sí De absolutamente Todas 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 ¿Sabes? Que Así como Hace poco Y decían Que al Ser Un derecho De todos Muchas veces Se está desperdiciando Por gran cantidad Y decían Que planteaban Una posible solución Y era privatizar El agua No dejarla tan El derecho De todos Porque si es derecho De todos Se agotaba Más rápido Cuando nosotros Cuando nosotros Planeábamos Esta cátedra Pensábamos En algo Particular Y es Siempre hemos pensado Que la naturaleza Nos corresponde Que tenemos Derecho a ello Tenemos derecho Al agua Tenemos derecho Al aire Tenemos derecho Nosotros Como seres humanos En una idea De ser humano Que domina Lo que hay allí Sin embargo Cuando nosotros Empezamos a pensar En una nueva ciudadanía Esa nueva ciudadanía Debería darnos elementos Para pensar Que esos Actores Que no son humanos También tienen derecho Y el agua Es uno de los elementos Centrales De muchas De las convivisiones Entre esas La convivisión A vía yala En términos de Realmente somos nosotros Los que tenemos derecho O también debemos Concebirla Como un escenario De cuidado Un escenario Que merece respeto Y sobre todo Un actor no humano Que también tiene derechos Presentamos Mi nombre es Cristian García Y mi nombre es Cristian Romero Pues estamos acá Haciendo nuestra práctica En turismo En la huerta La huerta se llama Guaira Pues es una huerta Que fue fundada Hace más o menos Bueno Desde el 2008 Y de ahí para acá Se ha venido trabajando Se han conseguido Pues cositas La huerta inicialmente No estaba acá Sino estaba pues Hacia el costado De allá Aledaño al barrio Que queda allá Creo que es Nueva Zelandia Y pues En la huerta Pues se propuso Para que se trabajara Con el adulto mayor Desde un principio Entonces Los que trabajan acá Pues Saben Cómo se trabaja La tierra Y pues Todo Lo relacionado Nosotros pues Más que todo Estamos Es como apoyándolos O Envejeciendo La huerta Nosotros La huerta Tiene alrededor De Hacia lo largo Tiene alrededor De 30 metros Y a lo ancho Tiene más o menos Unos kilos Acá Se siembra Más o menos Entre 30 Y 40 productos Y pues La idea es que Pues ayudemos De verdad A generar esto Los que nos ayudan También Y esto es un beneficio Para los De alrededor Acá Señores Ellos son los que vienen Y están pendientes De sombrar De recoger Para el beneficio De ellos Y a veces Si sobra Para vender Acá Algunos de estos Tienen idea Que es esto Que tenemos Acá sembrado Manzanilla Esto es manzanilla Listo Y esto Esto que tenemos En este surco De acá Más o menos Si quieren Si gustan Lo chévere Exacto Tóquenlo Y más o menos Uno siempre se da cuenta Cuando empieza a abrirlo De pronto La flor Y uno dice De pronto Con la flor En típico Y lo puedo hacer La cultura Con la que me criaron A mí Difiere mucho De la de mi compañero Entonces Las visiones También de la vida Y de lo que es Calidad de vida También cambian Porque de pronto Para mí Calidad de vida Es montarme En la cicla Para llegar acá Pero para alguien Pues no lo es Más calidad de vida Coger un carro Y llegar al mismo punto Entonces también Para unos puede ser Calidad de vida Ir a visitar Un centro comercial ¿Cierto? Pero para otros Puede ser calidad de vida Respirar Una y otra Pero resulta Que no puede ser Tan relativo Una cosa Es que existan Diferentes formas De definir La calidad de vida Y otra Que hayan unos mínimos Porque por eso Es que hay unos mínimos ¿Será que alguien Puede decir Que no es una necesidad Básica alimentar Es básica Es básico ¿Cierto? No nos ponemos A pensar Si para él Que es importante Y para qué Todos deberíamos De contar Con una alimentación Saludable Básica ¿Cierto? Entonces Ustedes han dicho Cosas muy interesantes Que tienen que ver Con la sustentabilidad Un ejemplo El hecho de llegar En bicicleta Aquí a Valmaría ¿Cierto? A veces Unos no harán Porque les toca Pero otros Porque disfrutan Más paseo Porque van a meterse En trancones ¿Cierto? Porque también Se tiene todavía Más conciencia A veces Porque si Autofunciona Con combustible Eso significa Que yo estoy ayudando Que cada vez Se abran más pozos Petroleros Y pase lo que pase Lo siento Vea Lo que nosotros Estamos acá Reflexionando Es que usted mire Mire eso Para allá Así Solamente Mire hacia el fondo Y que Encuentra Un montón De aire fresco Y limpio ¿Cierto? Aire fresco Y limpio Para sus menores Y es de color Y se abren la huelga Y no da cuenta De que el otro Es de color ¿Qué es lo que Le dan Los dos De la huelga ¿Se fijan? Ese tipo de cosas A nosotros Nos gustaría Que se reflexionara Que se reflexionara A este nivel De ruido Cuando ustedes Están cerca De un entorno Que se supone De conservación Entonces Si calculo yo Que tengo Los oídos Más o menos No tan sensibles ¿Cómo será un ave O alguna especie O lo que sea Que quiera estar En esa zona? Ese tipo de cosas Nos deberían Por lo menos Cuestionar En por qué A esa vaina Le salió Una cosa negra Del exhausto Y no Otro tipo De aire O otro tipo De cosas Nos merecerían Por qué Por ejemplo Fíjese Lo que pasa Allá De esos dos Bicicletas Que vienen Ayer Por qué Ellos tienen Que estar ahí Cuando ellos También tienen Derecho a la vía Por qué Vea Lo que viene Allí ¿Usted cree Que este man Que tiene Esa camioneta De platón Va a parar Cuando vea El ciclista Normalmente ¿Qué pasa Que ellos Que tienen Camioneta grande Que les importa Un comino Todo lo demás Y si pasa algo Que les estorba Entonces le pitan Oiga Quita Porque es que Yo tengo derecho Porque mi carro Vale más que el suyo Y entonces Muchas veces Hay gente Que le dice Oiga No me pite Porque es que Mi vida vale igual O más que mi carro Ese tipo de cosas Nosotros también Deberíamos pensarla Desde lo que está pasando Desde por qué A ellos Les toca apropiarse De una vía Que si usted se fija Claro Usted dice Ah es que eso es ciclorruta Pero es que resulta Que la ciclorruta Debería tener Un espacio Suficiente Para que la persona Que está transitando En bicicleta Pueda tener La posibilidad De utilizar La bicicleta Como un vehículo Eficiente Y no como una cosa Que es un Un puesto decorativo Un consuelo De un vehículo Y entonces Si usted está Encima de una ciclorruta No sé si han pasado Por la de la Boyacá Donde las raíces Levantan el piso Pues la persona Que está en bicicleta Se ve expuesta A que Sufre un accidente A que Le toque estallarse Con un pelo A que Con un vendedor ambulante O con un ladrón Que le va a llevar Tiene la posibilidad De reflexionar En dos vías En saber Qué tipo de ciudad Usted tiene Y cómo se está Apropiando de ella Qué tipo de ciudad Tenemos nosotros En este momento Hay dos modelos En general De ciudad Uno es la ciudad Disgregada Y otra Es la ciudad compacta ¿Qué creemos que hay Acá en Bogotá? ¿Será compacta O será discregada? Amplio ¿Sí o no? Para que podamos saber Compacta Una ciudad En donde usted Tiene que transitar Zonas pequeñas Y esas zonas pequeñas Tienen todos los servicios Por ejemplo Usted tiene sitios A donde educarse Sitios A donde recrearse Sitios En donde trabajar Sitios En donde tener Servicios De salud Y demás Ciudad Disgregada Usted vive En Bosa Y estudia En Balbaría Por ejemplo Ciudad Disgregada Por ejemplo Ustedes No encuentran Por ejemplo Propiedad Horizontal O construcciones Que digan Mire Estamos acercando A esta zona La universidad No sé qué Sucede No sé cuál O el trabajo No sé qué O el espacio Recreativo No sé qué Sino que a usted Le dicen No Las universidades En el centro Los colegios Miremos cómo hacemos Porque los colegios Sí en este momento Más o menos Están distribuidos Pero si usted Se fija también En eso Está pensado Cuáles son los espacios Recreativos también Cómo se ordena Y ese tipo de cosas Entonces le podría decir A usted Venga Entonces por qué Las personas Tienen que durar Metidos en un transporte De estos Cuatro o cinco horas De su día Cuando hay colapso De vía ¿Por qué? Y cuando está normal Hora y media ¿Por qué ese tipo De cosas pasan? Porque el modelo Que tiene la ciudad Es un modelo Disgregado En donde no se está Pensando tampoco En el uso Y el disfrute De los ciudadanos ¿Qué es el tipo de conocimiento? Pero eso sí Uno de esos Es el conocimiento ancestral ¿Sí? La cultura La cultura toda Sería ancestral ¿O? Sí ¿Cómo la vemos? O sea Lo que no es ancestral Puede llegar a ser cultura También ¿Cierto? Entonces serían Digamos Unos tipos de conocimientos Unos tipos culturales Unas formas culturales También Que como lo decía A su merced Pues están anclados Digamos Un poco a Digamos A lo que Podríamos llamar Pueblos originarios ¿Cierto? ¿Y cómo entiendes tú Los pueblos originarios? ¿Cuáles son los pueblos originarios? Pienso Los primeros Estaban Las organizaciones En Colombia 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 Sí Pero entonces ahí Me surge una pregunta Y es Por ejemplo ¿Será que lo afro Puede llegar a ser ancestral también? La comunidad ¿Ustedes qué dicen? Pues Se transporte una cultura Sí Tiene cultura del territorio Sí Entonces Se transporte una cultura De territorio Se reivindica La cultura Del territorio En que está En el territorio Colombia O sea Sí Ajá Sí Entonces digamos En tanto perviva la cultura Sí De esos pueblos originarios También digamos Pero africanos En este caso En tanto perviva Todas esas culturas Sí Digamos que habrá también Un componente ancestral ¿Cierto? Y otra pregunta ¿Será que lo Lo campesino Lo rural Tiene que ver con lo ancestral? ¿Lo rural? Sí Claro ¿Por qué sí? Porque de ahí O sea Como surba Israel ¿Sí? Pues porque Bueno Antes todo era rural Y así Poco a poco Había como una transformación Que era Cosa más citadina Pero antes todo ¿Y qué es lo que se ha hecho? ¿Es lo que se ha hecho? Sí Hay un buen argumento Y es que en todo caso En el ámbito rural Pues Muchas de estas culturas Digamos Se mezclan ¿Cierto? Entonces lo afro Y lo indígena Sí Digamos Conviven un poco Conjuntamente Hasta cierto punto Pero sí Digamos Hay algo de ancestralidad También De esos saberes ancestrales Y esas prácticas ancestrales También en el ámbito del órgano Listo Entonces Decimos Son saberes Ancestrales Pero además Es importante decirlo Son prácticas ancestrales ¿Qué tipo de prácticas? Bueno Digamos Si intentemos definir eso O sea ¿Qué tipo de saberes Y qué tipo de prácticas Serían ancestrales? ¿Cuáles reconocemos nosotros? ¿De qué forma Más de siembra? ¿Cultivo? ¿Qué es lo que se llaman? Las chagras O el palo de panquer Si lo ponen En un sitio Es que es Que es bendito Un sitio ¿Qué es lo que se llama? ¿Esperma? ¿De qué tipo de rituales Como la toma del yate? Ajá Los tejidos Perfecto Entonces hay tres elementos Por un lado Técnicas de siembra Digamos Algun Usos Digamos Usos Particulares De determinada Fibre de plantas Desde un ámbito Medicinada Lo bueno Digamos Alucinógeno En ese caso Y tú dices Los tejidos ¿Cierto? Digamos que eso también Un poco se proyectaría Digamos a lo artesanal ¿Cierto? Entonces hay mucho Mucha versión artesanal Digamos que tiene que ver Con estos elementos De la ancestralidad ¿Cierto? Día de la tortured Tierra Que suministra Tierra ¿Cierto? ¿Cierto? No No Vovol Vovol Tierra Cárdenas conoces Buenas tardes. Bueno, hola, ustedes me están respondiendo hola, o ¿cómo están? Ustedes me están diciendo estamos bien. Mi corazón se alegra de estar aquí, muchas gracias por la invitación, profesor Juli, profesor Diana. Nuevamente nos encontramos en este espacio de cátedra ambiental. Pertenecemos a un proceso pedagógico de autorreflexión llamado Pedagogías Ancestrales. Ha tenido diferentes escenarios de acción, diferentes escenarios como de planteamiento en torno a una gran pregunta. ¿Es posible generar un modelo pedagógico que permita la revitalización de una cultura ancestral? Es decir, hay unos procesos de pérdida cultural que se pueden revertir. En ese caminar han pasado ocho años. Estamos muy contentos de encontrarnos aquí, de poder establecer diálogos, aunque nada son precisamente diálogos académicos. Establecer diálogos con la cultura pedagógica y con la cultura académica y con la calidad. ¿Pero nuestro punto de enunciación no va a ser tanto el pensamiento académico como tal y la certeza científica? Aunque sí, obviamente, es decir, todos estamos en búsqueda de la verdad y de ciertas certezas, pero también vamos a poner en duda algunas cosas para poder plantearnos precisamente esa primera pregunta. ¿Podemos recuperar una memoria, una tradición y una ancestralidad? En torno a eso llega el tema del IESHO, como nosotros le llamamos. Otras comunidades le llaman sumacamaña, sumacausai o buen vivir institucionalmente. Las comunidades, el cooperativismo, de organizaciones sociales le llaman vivir bien, como para diferenciarse de esa visión institucional. Entonces vamos a compartir un poco también esas memorias, esas palabras, esas historias alrededor del buen vivir y puntualmente desde esas prácticas que nosotros le llamamos de pedagogía ancestral. Entonces, pues bueno, gracias por invitarnos. Recuerdo mi nombre es César. ¿Te presentas? ¿Te presentas? ¿No? ¿Chuquea? Buenas tardes para todos y todas. Ya me había presentado. Mi nombre es Cibu. Es mi nombre en la traducción en lengua, lengua miscúbun. Nada, darles la bienvenida a este espacio, a este entorno que es su casa. Es tal vez para los de la sede de la 72, la sede olvidada de la pedagógica. Y pues miremos esa laguna, miremos esa humedad, miremos esta huerta y cada cosa que hay en este espacio, en este territorio que es nuestro territorio y cómo a partir de esto podemos forjar unas prácticas de buen vivir, ¿no? De buen vivir desde como nos pensamos, como maestros y como profesionales. Vamos a empezar con un canto para despedir el sol. Es un canto al atardecer en lengua. 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 Es decir, muchos estamos acá y somos o nietos o hijos de campesinos. ¿Cierto? Un compañero aquí lo mencionaba y decía que la ancestralidad incluso es en los campesinos. Es esa ancestralidad a la que nosotros recuperamos desde estos espacios y rituales. Y es entender como el mismo territorio nos llama a nosotros nativos. Nos llaman a nosotros hijos del territorio. y que fuimos alejados de esto por muchas razones entonces es una de las cosas que debate el buen vivir y esta reivindicación del buen vivir y es porque nosotros vivimos así ahora, porque vivimos en torno al desarrollo, en torno al crecimiento y que nos alejó de nuestras prácticas, de nuestras prácticas familiares, de nuestras prácticas ancestrales de nuestras prácticas comunes, incluso de nuestros mismos territorios entonces cuando vamos y visitamos a los tíos, a los abuelos, a los papás en el territorio de ellos, que mayoritariamente de los que estamos acá hay territorios o familias provenientes de Boyacá, de Ráquira, toda la parte de Boyacá, de Cundinamarca incluso de aquí mismo, del territorio de Mocutá o Bogotá pues por qué nos alejamos de eso, por qué no estamos también interactuando con lo que es el tejido con lo que es esas formas de cocinar, que no es ir a la tienda y comprar la comida y de eso nos alimentamos o creemos que nos estamos alimentando sino cuáles son esas prácticas, incluso desde la comida que nos hace reivindicarnos como hijos de ese buen vivir, como hijos de ese apyayala Bien, precisamente en torno a ese buen vivir desde las narrativas de la apyayala, territorio en plena madurez en lengua cuna o guna de Panamá y que se globalizó ese nombre nosotros queremos contarles o más bien recordarles, dicen los campesinos de Ráquira, Boyacá recordar algunos mitos algunas veces pues pensamos que simplemente como historias que hacen parte del folclor campesino, de la idiosincrasia colombiana pero que más allá, de pronto, nos narran algo más importante entonces queremos arrancar por una palabra bien importante y son dos nombres Bachue e Iguaque ¿Quiénes serán? ¿Alguien ha escuchado hablar de Bachue o de Iguaque? ¿Quién? De lo que he escuchado que Bachue era la diosa y Iguaque era el niño de la cual ella se enamoró, algo así pero no, hasta ahí, no me acuerdo muy bien de lo otro Pasamos a Cotaco, subimos toda la laguna donde está el territorio y la laguna de Martos o Suezca seguimos caminando llegaríamos a Tunja probablemente, si no por acá 250 kilómetros más o menos, 3.500 metros sobre el nivel del mar hace 3.500 años, dice la estadística, para hablar de lo que dicen algunos teóricos o antropólogos, narran que la comunidad muisca emergió de la laguna de Iguaque es decir, Bachue, una mujer como ustedes, joven, 25, 26 años, no tan adulta con un joven apuesto como yo pero de 5 años lo educa, lo cría, no siendo su hijo y lo, bueno, le enseña diferentes formas de vivir, lo alimenta, lo amamanta finalmente él crece, se casan y tienen hijos y cuentan los campesinos que sus hijos eran como decir camadas camadas de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y esos hijos y esas familias fueron bajando del páramo y fueron poblando la gran parte de la cordillera oriental y así poco a poco fueron asentándose en algunos lugares ellos miraban los astros, miraban las estrellas, donde llovía menos donde pasaba un río, para ir construyendo sus poblados para ir alimentándose posteriormente, hubo una gran devastación y quitar el territorio de Bogotá se inundó Mochica llegó al territorio miran abuelo, mencionan, vestido con ropa, blancas, pintadas dice que con un camello la narrativa es española, es un poco colonial también no hay camellos probablemente una llama la llama se le muere en Bosa en una laguna que se llamaba Baracio de hecho cuando llegan los españoles se encuentran los huesitos ahí y aún los indígenas de Bosa que ayer precisamente les daban un territorio el señor alcalde llegaba allá con corbata y medias rojas a ser aplaudido por la comunidad después de tanto y tanto tiempo él llegaba, bueno, llegó y comenzó a recorrer cada uno de los lugares y les fue enseñando a esas comunidades que habían iniciado 3.500 años antes de esta debacle que le llamamos sociedad occidental les fue dejando un legado lo primero y están algunas piedras pintadas alrededor de podríamos hablar de un anillo de pictogramas alrededor de Bogotá desde Cota, Ciudad Bolívar las piedras del Tunjo Chingaza, Sumapaz Usme con pictografías generalmente rojas con podríamos hablar como un telar es decir, una urdimbre y una trama en esas historias y en esas piedras cuentan los abuelos que están en esas narrativas que está esa primera pareja que pobló el territorio diferente al pensamiento occidental que habla precisamente de que la mujer depende del hombre que fue foráneo que fue esclavizado de cierta manera que salió del jardín del Edén y todo esto aquí resulta que los indígenas nacen de las lagunas y cuando mueren vuelven a ellas entonces los abuelos decían que cuando una persona moría cuando una persona fallecía entraba en una barca tejida de tela de araña todavía las campesinas dicen en el campo eso que son sagradas que no hay que matarlas que son como abuelitas y que cruza un gran lago y luego se sumerge una narrativa similar pasando el páramo que tenemos acá que queda aquí al frente Cachanzipá llegamos a la laguna de Guatavita y cuenta la historia también como recogiendo un poco todos esos mitos cuenta la historia también que en el momento en que el cacique se iba a posesionar lo embalsamaban por así llamarle de una resina que le llamaban mojoba y luego con polvo de oro lo soplaban en una balsa llegaba hasta el centro de la laguna después de un ayuno de seis años sin comer sal sin comer picantes carnes rojas solo comidas blancas dicen ellos parecía el algodón y a las nubes en un proceso de purificación y escucha de los abuelos de las más antiguas de los más antiguos de la comunidad se sumergía en un acto de penetrar a la laguna y de fertilizarla el oro se desprendía de su piel llegaba al centro de la laguna y la fecundaba para poder revitalizar esos ríos no solamente en términos biológicos sino también espirituales y darle vida a esos ríos ese río baja y se encuentra con el río Funza o Bunza o que le llamamos nosotros Bogotá hoy en día si nos ponemos a ver esas piedras todo eso está narrado ahí la narrativa que nos habla del cruce de Bochica nos está hablando de un territorio plagado de memoria los abuelos nuestros abuelos nuestras abuelas sabían muy bien el territorio en el que vivían y alrededor de sus poblados y de sus territorios dejaban un tipo de pictografía muy importante muy importante dos rombos unidos y el último sin terminar mirando hacia abajo ¿lo han visto? es un tipo de pictografía de arte rupestre muy común alrededor de Bogotá bien les hago una pregunta ¿qué es lo primero que vemos cuando salimos de la puerta de la casa en el piso? el cemento la baldosa lo que tengamos pero hay algo ahí como de metal ¿qué es? el contador del agua el contador del agua ¿y qué hay en la tapa? chiquita chiquita le decimos nosotros chiquita ata la rana les cuento algo importante ata el número uno en lengua muhíspa se llama así ata está dibujado como la misma ranita en posición de sal decían uno de nuestros mayores más queridos que ya se descansó que en luna llena cuando tú ves la luna llena imaginemos que la estamos acá en la sombra de la luna llena se ve una rana en acción gozal pues decían los abuelos que la rana estaba saltando a la laguna es decir llegando al vientre profundo de la madre tierra a encontrarse con los ancestros para recuperar esa memoria y cada vez que nuestros abuelos tejían por ejemplo en nuestras mantas o en una ruana rescatando ese mito de Bochica que fue quien destrajo la enseñanza de las ruanas y de los tejidos por eso Bochica Foi Boi que es manta y Xica que es como tío o como el familiar o el compadre todas esas narrativas y todas esas historias nos hablan de una forma de vivir el territorio diferente entonces cabe la pregunta antiguamente habría un buen vivir ancestral luisca ordenado alrededor del agua será que los abuelos las abuelas anteriormente ordenaban sus territorios alrededor del agua será que esas piedras pintadas esos tejidos que algunos pretenden dejar en el museo del oro en el museo de trajes de Colombia no son libros sin lengua no alfabética escrita pero sin mensajes para saber vivir después nosotros decimos que fue de pronto el acueducto también se la como que la pilló cogió un pictograma el primer logo precisamente del acueducto de Bogotá fue un pictograma muy isca y así fue quedando y así fue quedando poco a poco entonces ese es un primer punto una primera idea que queríamos no decirles ni contarles sino recordarles recordarles porque estamos seguros que esa memoria habita también en las comunidades que en la puerta lo registro del agua dicen los abuelos que la grana es una aseguranza y un símbolo de protección y de fruticidad que es para las mujeres cuando se ponen su chistate o lejira que es la protección cuando quieren la luna para poner su vientre que no se sube puede haber más dolor y se va a sangrar en la puerta de la casa esa aseguranza esa grana está protegiendo una serie de mitos y historias que están alrededor del fueshe el fueshe es el fuego el fogón de la cocina y seguramente nosotros en este momento con esa totuma con esa chocara como se llama realmente por eso decimos coca ahí van saliendo las palabras en muscobuna ustedes prueban esa chicha cierran los ojos sienten esos sabores no solamente sienten sabor dulce o que sabe a maíz o de pronto a clavos detrás de esa chicha hay unas historias y cada uno estoy seguro que podría contarme una diferente es decir hay una ancestralidad muisca o chipcho pero somos parte de esa memoria que es necesario rescatar para pensar las nuevas formas de convivir en los territorios hay algo importante y es que seguramente cuando hablamos de buen vivir cuando hablamos de ancestralidad cuando hablamos de comunidades indígenas o más bien pueblos nativos se piensa en algo y es en hacer una comparación en cómo vivían ellos y cómo vivimos nosotros ahora y erradamente se llega a pensar que todo este tema del buen vivir de las reivindicaciones del buen vivir y de las prácticas ancestrales tiene que ver con un atraso tiene que ver con devolvernos con botar el celular con botar el computador y realmente no realmente es más una práctica de reflexión que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento yo quiero preguntarles cuántas veces al día o cuánto tiempo del día o de la semana o del mes incluso del año de nuestra vida dedicamos nosotros a sentarnos a pensar sobre nuestras prácticas dedicamos nosotros para sentarnos a pensar cómo estamos viviendo cómo nos proyectamos nosotros dentro de algunos años más allá de lo laboral más allá de lo profesional cómo nos proyectamos vivir de qué pensamos comer qué agua pretendemos tomar ese es el buen vivir darnos estos espacios de manviadero darnos estos espacios de círculo de palabra como se conoce comúnmente para reflexionar y generalmente hay un sabedor un palabrero un abuelo que guía ese camino ese pensamiento y esa reflexión observemos esto que tengo acá ¿alguien sabe cómo se llama esto? ¿lo habían visto antes? ¿sí? bueno este viene de Santander viene de viene de Guani de Guani Santander y allá le llaman chuchito es un chuchito dicen las las campesinas un chuchito y esto nosotros lo encontramos si nosotros vamos al centro al pasaje Rivas esto encontramos por montón y lo venden al mayor y al de tal y no nos preguntamos si quisiera que reflexionemos por qué este tipo de códigos están en el territorio si nosotros vamos a Alemania vamos a Francia a Inglaterra seguramente no lo encontramos y qué tiene que ver esto con nosotros y quién hizo esto imagínense por un momento miremoslo y imaginémonos qué manos hicieron esto de qué color son esas manos cuántas arrugas tienen esas manos cómo son las uñas de las manos que hicieron esto y precisamente son esas marcas culturales y esos códigos y todo lo que estamos pensando ahorita que seguramente nos evoca la memoria es eso esa es la ancestralidad entonces démonos cuenta que la ancestralidad está muy dentro de nosotros está muy aquí está muy cercana es muy real es algo muy tangible y son nuestras abuelas son nuestros mismos padres son nosotros somos nosotros mismos y eso tiene que ver con el tejido entonces a este punto quería llegar y es el tejido todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida todo nuestro camino es un tejido sentados aquí al lado del fuego que se iba a prender un día el fuego representa y nos reunimos alrededor del fuego como momento de reflexión uno como les decía dos como momento de encuentro encontrarnos nosotros y tres faltaba eso y convocarnos y tres porque es el abuelo que ha escuchado todas las historias él es el abuelo que sabe todas las historias quien se ha sentado quien ha tenido el privilegio de sentarse al pie de la mamá al pie de la abuela en el fogón de leña cerca del fogón de leña a cocinar y no solo a cocinar ahí pasa algo muy importante y es las historias ¿cierto? allá esa montaña que usted ve su abuelo subía y venía y me traía y venía y traía las vacas y traía los caballos y las gallinas ¿cierto? son todas esas historias que están alrededor del tejido del territorio tejido que precisamente nos hacen a nosotros como mujeres se nos fue entregada una herramienta muy importante que es el tejido el tejido de la mochila y el tejido de las mantas las ranas si ustedes observan el tejido de las mochilas seguramente aquí muchos han tejido una mochila arrancan un ombliguito ese ombliguito nosotros le llamamos tomza y se empieza a tejer alrededor de ese ombliguito de ese tomza y ese es el camino precisamente eso es lo que queremos evocar ese camino de la vida cuando nosotras terminamos la mochila cuando terminamos la primera mochila que generalmente queda mal queda fea en términos de lo visual esa primera mochila habla mucho de nosotros entonces ¿qué pasa? hay unos huecos ¿qué está pasando en esos huecos? ¿qué ha pasado? ¿cuándo nos hemos caído? y aún así sigue la mochila ¿cierto? la mochila no termina en el hueco el hueco continúa o continúa el hueco o continúa la mochila pero continúa se termina finalmente es eso quiere decir entonces que nosotros todas nuestras prácticas las relacionamos directamente con el territorio por eso es tan problemático para nosotros todo este tema del desarrollo todo este tema del capitalismo porque más allá de las críticas más allá de toda que es toda una situación política pero más allá de todo esto implica que hay una ruptura del territorio lo mencionaba la profesora Yuli y es vamos a ver la clase de educación ambiental seguramente esto por excelencia es una clase de educación ambiental ¿por qué? porque estamos en lo verde ¿cierto? y la naturaleza es lo verde allá afuera de nosotros esa fue la ruptura que se generó con Occidente cuando Occidente entra a nuestros territorios y es que nosotros inicialmente nos creemos naturaleza nosotros somos naturaleza por esto precisamente por todos estos códigos que están aquí marcados que están aquí escritos entonces necesitamos una vasija necesitamos una botella con tapa para echar la para echar la chicha porque todo que era caminar kilómetros para ir a sembrar o para llevar un mensaje si necesitamos para echar el agua vamos y compramos una botella cristal compramos agua cristal y ahí echamos lo que necesitamos echar o simplemente vamos al árbol ¿cierto? esto aquí es donde viene contenida la semilla y hacemos todo el proceso que es una marca es una marca ancestral es una marca ritual es una marca de memoria y suprimos nuestras necesidades básicas y entramos a algo importante que es ¿qué son nuestras necesidades básicas? es básicamente una de las preguntas que nos hacemos nosotros como nativos del territorio ¿qué necesidades necesitamos suplir? y cuando una necesidad deja de ser básica ¿dónde se rompe esa frontera? ¿cuál es la frontera entre una necesidad que es vital y una necesidad que no lo es? que llamarían los sociólogos una necesidad de impuestos ¿verdad? voy a hablar un poco este es un tejido bueno representa un tejido evidentemente es una tela industrializada hecha de manera industrial pero para efectos de este ritual que estamos realizando acá representa el tejido de esa mochila que les estaba hablando entonces voy a pasar esto cada uno se va a quedar con un cuadrito de tela cada uno por favor si alguno le hace falta me dice es importante vamos a hacer un ritual y con una con una cuerdita la jalan de acá y ¿habló? no sé ya comenta si que eso eso es importante y es si alguno tiene una pregunta pregunten lo que quieran respecto a cómo se visten y por qué hablan así qué dicen y qué es eso y con qué se come eso lo que se les ocurra preguntar es importante que tengan esas claridades porque cada cosa que les causa que les causan un cuestionamiento es algo que entra al corazón ¿no? es algo es un aprendizaje que queda como maestros o como maestros en formación sabemos que la mejor manera de aprender es cuando hay una emocionalidad de por medio entonces varias de las veces que he estado en este tipo de rituales las personas dicen que los las personas de la comunidad ancestral se visten así solamente para este tipo de rituales o que esa no es su forma cotidiana de vivir ¿cómo manejan ustedes esta influencia de toda la comunidad occidental que presiona tanto sobre las comunidades ancestrales que tan cierto es que esta forma de presentarse ante nosotros hoy es solo para un ritual y no es cotidiano bueno como lo estábamos hablando tiene que ver con un diálogo con el territorio no es que solamente nos vistamos así para aparentar el ritual sino que tiene que ver precisamente con unas prácticas de buen vivir y como nos reivindicamos también desde lo que ha implicado la entrada de occidente y es que la entrada de occidente también genera una influencia sobre la manera en que nos vestimos seguramente ustedes se han preguntado por qué se visten de esa manera y se han preguntado de dónde viene la ropa que están usando y se han preguntado qué laguna están contaminando y cuántos suelos están contaminando con lo que están usando o las industrias que fabrican la ropa que ustedes están usando es eso es cuestionarnos eso y a partir de lo digo desde mi experiencia personal desde lo que he vivido a partir de esa reflexión y entender eso comprenderlo y comprender no es lo mismo que entender a partir de esa comprensión empiezan a cambiar todos esos códigos entonces en este momento yo por ejemplo ya muy pocas veces me he visto con la ropa occidental o con la ropa que venden en los dientes y es porque hay un diálogo también expresamos cosas a partir de la manera en que nos vestimos entonces por ejemplo una mujer y con todo este tema también de los acosos que hay en la calle en sí una mujer no puede salir con un pantalón no puede salir con una falda corta porque eso está hablando del territorio y también de unas fracturas que hay en el territorio unos rompimientos a manera personal cuando yo salgo con una falda a la calle o cuando salgo con mi manta a la calle estoy dando unos códigos diferentes estoy proyectando unas cosas diferentes en las personas en los hombres en las mujeres y es esa reivindicación del buen vivir es esa reivindicación de lo propio de lo mío que es lo mío si yo puedo vestirme con una chaqueta y un pantalón europeo está bien pero es mucho mejor si puedo hacerlo con algo que se labró en mi territorio nuevamente les hago la pregunta imagínense las manos que tejieron esta manta esta manta está tejida en algodón el color de esas manos cuántas arrugas hay en esas manos de dónde vino ese saber sí pues lo que tú mencionas creo que depende mucho también de los contextos de la ciudad pero además hay comunidades que su ropa tradicional son hechas por ellos o compran la tela y la cosen para moldearla como hablemos de las cuatro comunidades de la ciudad de Santa Marta aunque hayan usos de pronto de prendas de vestir o de botas de caucho de sombrero que vienen que vienen de los pueblos sí hay como una variación allí pero para el contexto de la cultura muista que inició básicamente su proceso de consolidación para 1990 1991 ha hecho diferentes pasos y diferentes caminos lo que ha hecho más que buscar una estética o una forma de vestir desde un estándar es recuperar no tanto como lo que hay en los libros sino los objetos de memoria que hay en las familias entonces un chucho es un objeto de memoria no porque se consigue aquí o allá sino porque nuestras familias nuestros abuelos nos alimentaron con su chicha tejida llevado secado en un chucho como este la ruana era la ruana que usaba el abuelo o la abuela la ropa blanca que usaba los domingos para cierta ocasión entonces ha sido un proceso como de construcción de la cultura de a pocos porque en 1850 los resguardos indígenas muiscas comenzaron bueno desde antes a principios del siglo 1810 1790 de hecho algunos resguardos ya estaban en proceso de abolición y de venta de sus tierras es decir en proceso de campesinización 650 años de la nada pues comienzan a aparecer comunidades muiscas con otras historias con otras pieles con otros tonos de piel ya con barbas más cobrizos algunos monos o pelirrojos como los de huasca los de punil por la parte oriental de Cundinamarca pero en un proceso de retoma de su memoria cultural entonces lo que podemos encontrar en las ropas tradicionales alrededor de la cultura muisca pues es muy diverso como es diverso la escuela yo tengo otra pregunta frente al consumo de carne ustedes comen carne no tanto digamos como es la ideología de ustedes frente a eso frente a eso obviamente esta nueva ciudadanía donde nos planteamos es darle derechos a la naturaleza y así mismo a los animales pues sabemos son explotados terriblemente por nosotros entonces desde la perspectiva muiscándose como como se hace hay una una visión que hay que de pronto suene muy polémico pero hay que criticar y es esa visión del indígena frifino sabio que tiene las respuestas a todo que te responde muy bien a todo que no contamina porque es una visión que también se está vendiendo actualmente el mundo indígena es muy diverso pero también tiene crisis hay comunidades donde sus caciques promueven el consumo de algunas sociales y cultivas en sus mismas comunidades hay machismo bastante machismo hay producción ganadera en sus propios territorios pero no es por culpa de la comunidad sino por el proceso mismo de influencia occidental europeo entonces a partir de ahí para comenzar a diferenciar la diversidad de lo indígena las comunidades raizales o las comunidades que vienen de campesinos primera generación de campesinos en ciudad por ejemplo inician a cuestionarse su ancestralidad inician o comienzan a coger unas procesos de construcción en este caso es muista y son esas comunidades que están más cercanas a esos debates que son propiamente urbanos pues que algunos dejan el consumo de carne o otras carnes o ser vegetarianos pero el indio común y corriente como dicen ruralmente apargatón pues no está preocupado por eso realmente no está preocupado por eso está preocupado más por centrar por tener tierra porque llueva y si al caso más bien aparece una gallina por ahí menos mal porque hay entonces es una mentalidad como diferente pero los que estamos aquí en ciudad pues claro que nos debatimos esos temas los pensamos decidimos tener un consumo no solamente del alimento sino de todo lo que toca pues más ético es decir alejarse de todo lo que esté embotellado la ropa sintética la ropa de marca las gaseosas un sinnúmero de cosas que es necesario desde lo micro y desde lo macro comenzar como a resignificar otra pregunta para que están mascando estoy mascando hoja de coca hayo y lo que tiene es hayo como dice aquí está y esta hojita le voy a dar una hojita le voy a dar unas hojitas a quien me responda eso cuando un campesino dice hallando como las vacas a que se reciben a mascar si lo han escuchado es porque mi papá ya la pregunta era intencional ¿quién más participó otra que? solo los que solo los que preguntan ahorita todos ahorita todos mi mamá nos ve mascando a veces que me visita ustedes que hacen hay hallando como las vacas chascando como el chivo esa palabra hallar su raíz viene de este elemento del hayo y hayo es la forma que ha sobrevivido desde las primeras comunidades hasta ahora si ustedes van a la sierra nevada le dicen a un indígena hayo si hayo está mascando hayo el hayo es el verdadero nombre el nombre ancestral de la planta de la coca la coca es conocida así en la limara y significa como madre como abuelita como una mujer que se quiere mucho pero acá pues tiene otra connotación más ligada como a la cocaína entonces nosotros no utilizamos esa palabra coca de hecho en la comunidad como que se se insiste mucho en que no se le trate como coca porque ya resulta ser un insulto en un país como el nuestro que es el mayor productor de cocaína tristemente pero es la misma planta que tiene en la boca que ustedes están hallando las vacas de la misma planta 14 alcaloides los bien tostada en piedra de forma tradicional 3 meses de cuidado 3 dunas significa la mujer significa sabiduría y conocimiento cuando yo saco de un espalito unas manchitas o un poco de polvo de colcho de mar es un acto mayor para que se le entiende me decían sexual y copulativo pero de pensamiento y de pensamiento es el oporo o el sigua como decimos nosotros es sabiduría es conocimiento pero el conocimiento también nace de un encuentro sexual la hoja de coca es la hoja de coca de las llanuras de las montañas de tierras templadas se encuentra con la concha de mar tostada por fuego para generar pensamiento para generar sabiduría en la persona que la tiene en la boca sin pasársela solamente se pasa a sus pies el resto es solo símbolos esta parte amarilla que se ve como interesante que la mujer raspa o hace algo así es lo mismo y más útil de hecho que lo que hace es más útil lo que hace la mujer mientras uno pues está hallando la mujer hace mochila con la mochila se sirve el poporo va a un lugar sagrado se queda en una maloca es como un libro y se entrega a los abuelos a los que vivieron en un lugar y decir bueno abuelito usted se murió usted lo mataron los españoles en Suezca bueno va un poporo pierro ahí donde cayó su sangre pero la mujer al mismo tiempo que está poporeando es que es mochila y es una forma como de un acto filosófico totalmente equiparable yo diría que incluso más sublime o más importante que el acto netamente educativo occidental donde un emisor habla pero no hay palabra que venga de sus familias no se pueden contar las historias familiares no se teje comunidad es decir como muy diferente pero una vez suele escuchar con estos neomuniscas que es que es como una ofensa y que todos ustedes están planteando bueno es que eso no es como así y nos están diciendo es como así es como para mí partir de una cosa y es por ejemplo el buen vivir y creo que lo tocábamos adentro en el salón que tiene que ver con el discurso institucionalizado y un poco más el discurso que se maneja dentro de los pueblos entonces una cosa es el buen vivir dentro de la constitución política y otra cosa el buen vivir adentro de la misma manera pasa en muchos espacios lo más importante es tener muy en cuenta la ley de origen que es la ley de origen es la que cuenta cómo se debe vivir un poco lo que mencionaba también César y es vivir alrededor del agua que es vivir alrededor del agua pues tener unas prácticas coherentes con ese cuidado de la hinchaguaya con ese cuidado de la tierra y con ese cuidado de nosotros mismos que en la naturaleza pero es cierto si hay neomuniscas sí ¿cómo identificarlas? básicamente o sea si ya eso sucede hemos tenido dificultades con eso bastantes porque si hay sectores de pronto que en este momento en la coyuntura de 2012 posterior al año 2000 con estas narrativas como apocalípticas pues no sabían de dónde unirse y hay esoterismo de todo tipo ¿cierto? desde el más suicida por así decirlo donde aquí se va a acabar todo o va a bajar una nave ya y se va a llevar a los iluminados ¿sí? eso sucede y esas tendencias lo que hicieron fue hacer un giro y decir no pues nosotros nuestros abuelos eran muiscas pero se mezcló ese pensamiento esotérico occidental un poco dilatante estoy hablando del rosacrucismo del gnosticismo cristiano que sí se mezcló con el pensamiento indígena y pues ha hecho mucho daño ¿por qué? y ahí es donde nosotros decimos ¿dónde está lo muisca? porque le dio la espalda al campesino y al poblador periférico urbano que es el que tiene la memoria entonces esas tendencias culturales de nueva era le dio la espalda al campesino al poblador de la periferia urbana olvidó la memoria muisca y lo que hizo fue pues una construcción de la muisca pues lo que hemos hecho es acercarnos a ellos recuperar sus cantos tradicionales vamos a ofrendar precisamente un canto analizábamos la forma de cómo contarles a ustedes las actividades que nosotros hacemos como apuesta como propuesta como tejido del buen vivir desde los territorios y tiene que ver con el sembrado muy bonito pues estar aquí justo en la entrada de la TAC como lo llamamos nosotros de la labranza que se llama ese TAC y generalmente antes de ir a sembrar tú empoderas la semilla y empoderarla pues no es decir ah semilla presidente de Colombia sino darle un poder espiritual para hablarle al ser vivo que está allá que es algo que ha perdido la sociedad occidental entonces el agua ya no es la madre agua que es CIE por eso CIECHA por ejemplo que es CIECHA ya le llamamos H2O SOY es un elemento entonces asimismo el maíz que no es solamente maíz es ABBA y ABBA tiene un espíritu y simboliza el sol y ha representado la memoria de los pueblos de la YAYARA de hace milenios entonces vamos a cantarle para entregarles a ustedes esas semillas y para que esa semilla de la memoria no solamente ir a sembrar maíz sembrar haba en sus hogares traiga frutos y permita recuperar esas memorias de sus hogares pero para hacerlo pues le vamos a cantar en lengua tradicional como es teniendo en cuenta que el territorio no se escucha desde su lengua es su lengua la que estamos hablando la lengua del territorio y así cada territorio escucha dependiendo del pueblo y dependiendo de la lengua el territorio ¿no? Alventar, una maraca de las que sirve también para hacer maracas improvisadas ¿de qué pasa? ¿de qué pasa? ¿una vez que la tenemos una, la vez? La vez que la tienes ¿de la tienes? ¿de la tenemos? ¿no? ¿nagre ¿cuál la 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 ¡Sinichabotra, swamrsa! ¡Sieh asieh, wawasiu! ¡Sibayetakshi huernika! ¡Desde la tierra vamos al cielo! Con mucha fuerza hacia el sol Agua de luna, lluvia de estrellas Danza en el viento, seremos ¡Sinichabotra, swamrsa! Usted la semilla habla y la semilla canta Usted la semilla está diciendo Que será lluvia de estrellas, danza en el viento Camino de agua Emerge y sale de la tierra mirando al sol Es una poesía recogida en los campesinos de Arraquira Boyacá Traducida de la lengua muhizca Y cantada de forma tradicional Para hablarles el espíritu de la semilla Vamos a tomar tres pepitas, las ponemos en el trapito verde que tenemos Y las vamos a llevar a nuestros hogares Vamos a tener una semana, dos semanas por mucho Le decimos a la mamá, a la abuela Si por mucho, no les puede pasar Pues porque no les dije tres días, se les olvide Ya, ya, ya también Ya conozco Pero lo importante no es ya ir a meterle en la matera Y mamá, cuídeme Sino escucharla Es que sea una herramienta pedagógica para la memoria De la comunidad, de nuestras familias Y poder, si nos vemos en un año Traer esas historias que recogieron con estos tres maíces Y los cuentan ¡Gracias!